Música Agradeceros a todos y a toda vuestra presencia aquí Quiero plantear, y confiarme si me extiendo un poco hoy Porque quiero plantear tres cuestiones La primera es que me gustaría hacer un... Bueno, sabéis que en fechas recientes se cumple un año Desde que he puesto el coordinador local Me gustaría hacer un breve balance, va a ser muy breve Vamos, no voy a extender, pero tampoco va a ser mucho Luego también me gustaría hacer una valoración Desde la organización de Izquierda Unida en Córdoba Ciudad Sobre la gestión, los casi nueve meses que llevamos de gestión En el Ayuntamiento de Córdoba, en el co-gobierno del Ayuntamiento de Córdoba Y por último me gustaría presentar una propuesta a la ciudadanía Que de Izquierda Unida queremos hacer para los próximos días Y como digo voy a ser breve, pero me gustaría plantear esas tres cuestiones Bueno, para empezar, valorar el año que llevo coordinando la Asamblea de Córdoba Ciudad Como sabéis, convajino esta tarea con mi trabajo en la universidad Y ha sido un año trepidante también, realmente Porque hemos organizado, hemos participado en tres procesos electorales Hemos además, en estos procesos electorales, hemos abierto nuestra organización Creo que hemos conseguido gestionar bien y satisfactoriamente esos procesos electorales En todo ello ha habido una gran participación, no solo de la militancia Sino también de simpatizantes y amigos de Izquierda Unida En la elaboración de las listas, en la participación de nuestros debates internos De nuestra Asamblea Y creo que después de ese trabajo, un trabajo que hubiera sido imposible Sin nuestra militancia, sin nuestros simpatizantes ¿Sabéis que Izquierda Unida no tenemos una gran... ¿Cómo esto se cae? Bueno, que Izquierda Unida no tenemos mucho apoyo No tenemos... O sea, me refiero a una gran... Grandes medios, grandes... Y si no, y todo lo hacemos en base a un trabajo militante A un trabajo de nuestros simpatizantes, de nuestros amigos y yo Si tengo que hacer alguna... Decir algo, aparte de la satisfacción de haber estado coordinando la organización durante este año Agradecer, lo que sí quería era agradecer a todas estas personas Que dedican lo más importante de su vida, que es su tiempo A la organización Y a trabajar para la organización Creo que nos encontramos en un momento muy bueno a nivel interno En nuestra organización, Izquierda Unida Creo que hemos conseguido... Ahora mismo Izquierda Unida está en una organización abierta Una organización que está abierta a la sociedad, que está en la calle Estamos además también en un buen momento en cuanto a que estamos gobernando el Ayuntamiento de Córdoba Tenemos capacidad real de tomar nuestras políticas en el Ayuntamiento Y tenemos un gran grado de cohesión interna para afrontar los retos que es el futuro Entonces, cerrar este asunto de este año que llevamos coordinando la organización Pues con una gran satisfacción En segundo lugar quería también plantear una valoración desde la organización, desde Izquierda Unida Sobre la gestión que llevamos por casi nueve meses en el co-gobierno de la ciudad Antes de entrar en algunos detalles Me gustaría decir que frente a los grandes titulares que Otras ciudades, otros ayuntamientos denominados del cambio Frente a los grandes titulares que estos ayuntamientos siempre encontramos sobre ellos en los medios Nosotros creemos que la verdadera ciudad, o sea, la verdadera realidad sobre el cambio En cuanto a la gestión municipal está en Córdoba Y Izquierda Unida tiene gran parte de responsabilidad en ello Por ejemplo, estos días estábamos viendo en prensa como en ciudades como Madrid, Zaragoza o Barcelona Están empezando a tener la primera experiencia de participación ciudadana Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un amplio desarrollo de toda esta participación ciudadana Y estamos realmente haciendo una gestión participativa Y más todavía que estamos avanzando en estos días y que vamos a seguir avanzando Desde la organización En estos casi nueve meses de gobierno municipal Vemos que hay un giro de 360 grados en cuanto a la forma y el contenido de las políticas llevadas a cabo por el ayuntamiento Se ha puesto, y esa era nuestra principal, y va a ser nuestra principal objetivo Se ha puesto el ayuntamiento a servicio de las personas Y prueba de ello, aunque podríamos enumerar muchas acciones que se han llevado a cabo Prueba de ello es la apertura de la oficina de la vivienda Por ejemplo, establecer un mínimo vital de agua O haber incrementado en un 300% la partida de ayuda de emergencia Ya digo, entre otras cosas, pero son aspectos en los que nosotros hemos hecho mucho hincapié Y que hemos puesto en marcha enseguida Que hemos tenido la oportunidad en la gestión del ayuntamiento de Córdoba Se está gestionando todo Desde la participación con los colectivos sociales de la ciudad Y con toda la ciudadanía Antes de tomar cualquier decisión, las ponemos sobre la mesa Se debate Y esa es la forma en la que nosotros pretendemos continuar con nuestra gestión Prueba de ello es el proceso participativo llevado a cabo Con los consejos de distrito Para decidir las 20 actuaciones del proyecto Unibarrias Córdoba O las jornadas llevadas a cabo en materia de participación ciudadana Que han servido para que la ciudadanía recupere la ilusión Por participar en las decisiones que se toman desde el ayuntamiento Y que afectan a su día a día El gobierno municipal también estamos viendo que apuesta claramente Por otro pilar de nuestra política municipal Que son los servicios públicos Y también por el empleo público A diferencia de lo que veníamos observando en la gestión de anterior corporación Dirigida por el Partido Popular Que con su ley de reforma de la administración local Nos ha hecho otra cosa también que estrangular los ayuntamientos Y luego haré referencia un poco también a este asunto Que es un tema que nos preocupa Pero haré referencia más adelante Y es que este gobierno municipal tiene un modelo de ciudad Basado en el equilibrio entre barrios Hablamos antes del proyecto Unibarrias Córdoba Que lucha por aquello que es de todos y de todas Prueba de ello también es el trabajo que estamos realizando Para recuperar el patrimonio que fue matriculado por la Iglesia Católica Un gobierno valiente Un gobierno serio Que está haciendo política real No tenemos más que ver la actuación de nuestros cuatro concejales y concejala Para encauzar los numerosos despropósitos Que también veníamos observando O hemos soportado la ciudadanía cordobesa del anterior mandato El cual aportó realmente poco a la ciudad No todo es... O sea, aparte de mostrar la saludación de la organización El balance positivo que hacemos de estos nueve meses de gestión También hay asignaturas pendientes Llevamos nueve meses Y todavía están muchas cosas por desarrollar Aunque creemos que vamos por buen camino Pero también hay cosas pendientes como el problema de la dotación de personal En los distintos servicios y delegaciones del Ayuntamiento Que forman el Ayuntamiento La falta de dotación de personal La falta de agilidad Las trabas administrativas El problema que hay con la legislación vigente del Partido Popular La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local Y el cruel desarrollo que hizo el PP De esta legislación Está llevando a dificultar A llevar adelante nuestras políticas Políticas a las que nos hemos comprometido con la ciudadanía En nuestro programa electoral Políticas que además están en un acuerdo Que hemos firmado Un acuerdo programático Que hemos firmado con los tres partidos Que sustentan el gobierno municipal Izquierda, Vida, PSOE y Alemón Y a los que nos hemos comprometido Nos hemos comprometido Estas tres organizaciones Y nos hemos comprometido Lo más importante con la ciudadanía Especialmente las medidas de rescate ciudadano Y política social Aunque no solo estas delegaciones Son las que están sufriendo este problema De dotación de personal Y como digo Esto está dificultando El desarrollo más efectivo Más acelerado De nuestras políticas Nosotros mostramos nuestro rechazo Al desarrollo de esta ley Esta ley que extangula los ayuntamientos Que precariza los servicios públicos Y que tiene como principal objetivo Precisamente primero la precarización Y luego la privatización Y que ha hecho que se pierdan muchos puestos de trabajo públicos Estamos hablando de decenas de miles En toda España Relacionados con estas restricciones Y nosotros abogamos por defender el empleo y los servicios públicos Para evitar la privatización de los servicios básicos Que prestan los ayuntamientos Nosotros pedimos al gobierno municipal Que sea audaz Y que busque soluciones Para eliminar las trabas burocráticas Que ralentizan este proceso de dotación de personales Proceso que afecta también Al buen desarrollo De los distintos departamentos De distintas delegaciones Y crear malestar Entre los trabajadores del ayuntamiento Como organización Estaremos muy pendientes De este asunto Que consideramos principal Para poder desarrollar nuestras políticas Y es fundamental Para que continuemos Desarrollando nuestras políticas En el ayuntamiento a todos los niveles Este asunto Es una condición imprescindible Por la que velaremos Como organización Para analizar su desarrollo En las próximas fechas Pero desde Izquierda Unida Palabramos positivamente En resumen Positivamente la línea Emprendida Por el gobierno municipal Y sabemos Que esta Nuestra actuación En el gobierno Va a devolver la ilusión A mucha gente Nosotros no vamos a gestionar Nunca nada De espalda a la gente Precisamente Izquierda Unida Ha una garantía De que Vamos a gober De una institución Al servicio De para y por la gente Nunca vamos a dejar tirada A la gente Y mucho menos A quien más lo necesita A las víctimas De esta crisis Vamos a seguir en esta línea Y vamos a crecer Y avanzar mucho más Por último Quería presentaros También una propuesta A la Que vamos a hacer Desde Izquierda Unida A la ciudadanía En estos días La situación de crisis Como comentábamos Como Bueno La situación de crisis Está intentando Consolidar un modelo neoliberal Sin contar con la gente Contando solo Con los beneficios Empresariales Pero las cosas Están cambiando La gente empieza a percibir Ahora de otra forma La importancia de la política La gente pide participación Democracia verdadera Y formar parte De las soluciones Que se toman Ante esto Izquierda Unida Se ofrece a la ciudadanía A los colectivos A las asociaciones A los movimientos sociales Y a las plataformas Reivindicativas Y se ofrece como instrumento A toda la sociedad civil cordobesa Para conseguir De forma seria Como lo estamos haciendo Como lo estamos demostrando Actualmente en el ayuntamiento De forma efectiva Y con garantía Para conseguir ese cambio Existe una posibilidad Y más aún en Córdoba Existe una posibilidad real Se dan las circunstancias Para que juntos Lo consigamos Y Izquierda Unida Se ofrece como instrumento De cambio a todos Por eso vamos a recorrer de nuevo Los barrios de Córdoba Ofreciéndonos a la ciudadanía A los colectivos A las asociaciones A los movimientos A los movimientos sociales A las plataformas Invitándolas A trabajar con nosotros Junto con nosotros Para impulsar Dicho cambio Vamos a celebrar Asambleas de barrio Para poner en contacto A nuestra organización Y a nuestros concejales Para que la gente Participe En la toma de decisiones Y para que la gente Esté informada De lo que podemos Y de lo que no podemos hacer Para escuchar Y aceptar a la gente Ahora Quiero dar paso A mi compañera Para que informe Sobre el formato De esta asamblea de barrio Y los retarios Y un resumen De la agenda De esta asamblea de barrio Que vamos a celebrar ¿Puede ser? ¿Puede ser? Buenos días Bueno, a ver Las asambleas de barrio Comenzaron una experiencia Que tuvimos el año pasado Ha casi ya un año Cuando comenzamos Las elecciones autonómicas Y la verdad Que nos satisfizo La complicidad Que se mantuvo Con la ciudadanía Porque fue un formato Que nos habíamos acostumbrado Y al rededor en las calles Cuando empezó Elina Cortés Cuando vino Marina Albió Pues era sorprendente Ver que podías tener Contacto directo Con nuestras políticas Y nuestros políticos Y hacerle tus sugerencias Con inquietudes Con preguntas Con debate Un poquito de debate También por la calle Que es bueno Y luego continuamos En las elecciones municipales Y también hicimos Unas cuantas asambleas De las de barrio Que la ciudadanía Pues la verdad Que agradeció Porque así llegaban Directamente más Las políticas Y las propuestas Del programa Ventura de unidad Se llega con más facilidad Y como prometimos Que volveríamos Cuando estuviésemos En el gobierno Pues últimamente Se hizo una primera ronda Entre septiembre y octubre En los distintos distritos De barrio Y se organizó Con mucha ilusión Por parte de Ingeniería Por parte de concejales Y concejales De poder transmitir Toda la política Y la intención Que se tenía Y como prometimos Volvemos otra vez Se hizo a los 90 días De concluirnos Y ahora volvemos otra vez A explicar Estos cuatro últimos meses De cubiernos El formato Es que vienen Los dos concejales Concejales Se hace primero Una ronda Por parte de Ciudad Unida Para invitar A los distintos Políticos Sociales De esa zona Y se hace Una primera valoración Cada concejal Y concejala De su área De las actividades Y las propuestas Que tienen Para salir En ese periodo Y posteriormente Cuando haya explicado Lo que se va a realizar En cada área Respectiva Pues la palabra La toma Los ciudadanos De distintos colectivos Sociales Que estamos invitando Y aquí participamos Con mucho gusto Y ahí se mantiene Ya un debate Entonces La importancia Es poder llevar Y hacer partícipe A la ciudadanía De sus políticas Y de sus intereses Y de sus inquietudes Entonces Entrando Con la nueva ronda Que vamos a empezar Ya el miércoles Día 16 de marzo El primer distrito Donde se nos vamos A presentar En la Frensanta En la avenida Miguel de Unamuno Esquina Con la avenida Virgen Milagrosa El horario Va a ser siempre el mismo Va a ser A las 7 de la tarde Y continuaremos Con el distrito Dentro El día 30 Ya a finales de este mes En la plaza De Sanauti Luego se hará En Villanubia El día 1 de abril Luego continuaremos Con el distrito Sub Que tiene previsto Hacer su asamblea Entre la primera semana Del 4 y el 8 La primera semana de abril Continuaremos Con el distrito Levante Que será entre la segunda Y la tercera semana Esto está todavía Por concretar Porque las reuniones Con los colectivos Están todavía en marcha Y hay que ajustar La agenda A cada Cada integrante Y participante De la asamblea Luego continuaremos Con el distrito norte Si también tenemos ya fecha Será para el 28 de abril Y concluiremos Con los colectivos De primeros de mayo Por ahí por ahí Porque como queremos La mayor participación posible Tenemos que unificar La agenda De Cada colectivo Y cada asociación Así Mantendremos La decisión Que tomamos Que quizás Unos actos públicos Unos encuentros periódicos Y que la ciudadanía Nos reconozca Desde la calle Y sepa Las políticas Que se puedan hacer Se van a llevar Con total transparencia A la ciudadanía Para su debate Y su posterior participación Así lo que vamos a hacer Una pedagogía política Y animar a la ciudadanía Que se identifique La participación ciudadana De su política Si tenéis alguna pregunta Sobre Por qué Este asunto Que consideráis Que estamos A vuestra disposición También Se refirió Ante al tema Del empleo público Los principales Sindicatos De Ayuntamientos En la ciudadanía En la ciudadanía En la ciudadanía Que se están manteniendo La política De privatización De determinados servicios ¿Cómo valoran eso? Bueno Nosotros No Concretamente En ese asunto Pero sí que Valoramos Y tenemos en cuenta Y apoyamos Una de las reivindicaciones De los sindicatos Que se están planteando Pero en el tema De las privatizaciones Es precisamente Un tema En el que nosotros Como organización Ya he dicho antes Que es un pilar Fundamental La no privatización De De los De los servicios Municipales De las empresas Municipales Creemos que Que Precisamente Somos un ejemplo ¿Eh? No hay más que Por ejemplo Sadeco Por comentar Es un ejemplo De gestión pública De gestión eficiente De servicios Públicos Rentables Entonces Es un ejemplo Que Sobre el que Nosotros valoramos mucho Y ese es nuestro modelo Nosotros como organización No vamos a permitir Vamos a hacer O vamos a hacer Todo lo posible Todo lo que esté En nuestra mano Por velar Para que no haya Ninguna privatización Absolutamente de nada Claro Pero Estaremos En el día a día Porque el día a día La gestión municipal Tiene sus dificultades Nosotros Nosotros Si vamos a estar Encima Velando Porque No avancen Las privatizaciones Porque creemos Además que es el sentir Mayoritario De la ciudadanía Y es la mejor forma De hacer un mejor servicio A la ciudadanía Que es con La remunicipalización También De todas aquellas Carcelas Que puedan Remunicipalizarse Y Por supuesto No avanzar Sobre la privatización Es algo que nuestra Que desde Izquierda Unida Tenemos una gran sensibilidad Estamos muy pendientes En la base Y la organización Para todo el tema De privatización De privatización Tenemos que por ejemplo La remunicipalización Del servicio de un grado Es un ejemplo también De esa Que refuerza eso Que es lo que se llama Si Si su desea Por la queja que había Sobre todo Con el área De zonas De jardines Y zonas verdes Que es la que Se ha El actual equipo Que no ha renovado El contrato Con la actual empresa Esa es la queja Por la queja Si Efectivamente También Creo que Bueno Debemos tener en cuenta El tiempo que llevamos En la gestión municipal Y que Nuestra línea Para desarrollarse Por completo Y hablando también De esto de la Remunicipalización Y de la No privatización Pues Tenemos que seguir Desarrollándolo Y Desde luego Que nadie dude Que ese es nuestro modelo Ese es nuestro modelo Firme Luego Tendremos las dificultades La legislación El estrangulamiento Que estamos sufriendo Por parte De la Legislación Pero nuestra línea Y nuestro Nuestro trabajo Consolidado Será ese Nuestro trabajo De todo En los últimos meses Se ha especulado En varias ocasiones Con la posibilidad De que sí O que no De que El acuerdo programático Que tiene usted Entre con Ganemos Y con el PSOE Finalmente Ganemos Se incorpore Al Al equipo De gobierno O no Con algún área De gestión ¿Qué creen ustedes Que sea lo más adecuado De cara a falta En los últimos años De legislatura? El acuerdo De gobierno Nosotros le damos Una importancia Fundamental Es por lo que estamos Haciendo Lo que estamos haciendo Con ese acuerdo Un acuerdo En el que Consensuamos Las tres Las tres Organizaciones Y un acuerdo Que ponemos en valor Y que tenemos Hacemos un seguimiento Muy extinto De este acuerdo Y además Yo creo que es un acuerdo En beneficio de la ciudadanía Con unas prioridades Con unos Ese trabajo Es nuestro principal objetivo Continuar desarrollando Ese acuerdo Y no solo ese acuerdo Más Un modelo De institución Al servicio De la ciudadanía Nosotros Desde Izquierda Unida También valoramos Muy positivamente Que Desde Las tres Organizaciones Que están En ese acuerdo Aporten Lo valoramos Y necesitamos Ese aporte Ese trabajo En conjunto Antes precisamente Hacía referencia Que juntos Podíamos En Córdoba Se da las circunstancias Para que todos juntos Movimientos sociales Organizaciones Políticas Que tenemos Una misma visión De la institución Al servicio De la ciudadanía Para que todos juntos Hagamos Grandes cosas Y grandes políticas En el ayuntamiento Y en ese sentido Saludar Sus aportaciones Y valorar El acuerdo Que tenemos Que es un gran acuerdo Y que vamos a desarrollar Por completo Pero no cree Que Bueno Su colaboración En el equipo De gobierno Es algo Que bueno Nosotros no podemos No me gustaría Entrar en ese asunto Y creo que eso Algo que ellos Deben valorar Tiene su tiempo Su forma de trabajo Y nosotros Capitamos Por completo Pero sí Que siempre Como he dicho antes Su trabajo Y todas sus aportaciones En el desarrollo Del acuerdo Programativo Que tenemos Consideramos Necesario Muy útil Y muy positivo Para nosotros No es tan importante Nosotros no pretendemos Que se inmatricule Que el ayuntamiento Inmatricule La mezquita A su nombre Que haya una Esa no es Nosotros No Precisamente En el acuerdo Programático Al que hacía referencia Antes En su punto 40 Un acuerdo Que repito Hemos consensuado El partido socialista Izquierda Unida Y Ganemos Córdoba La reclamación De la titularidad Pública De la mezquita Catedral Y de todo aquello Viene de uso De Que la iglesia católica Está inmatriculando Gracias a una ley De Tudusa Bueno Que ya no La tenemos en vigor Entonces nosotros Vamos a luchar Porque Vamos a defender Lo que llevamos En nuestro programa El cumplimiento De este punto Del acuerdo Y Tratar de No solo Ya digo Con la mezquita Sino con el resto De inmatriculaciones De velar Porque Porque Estas inmatriculaciones No usurpen A la ciudadanía Al pueblo De estos Bienes De estos bienes Inmatriculados Y En ese sentido Vamos a estar ahí Encima Y vamos a velar Por el desarrollo De esta De esta De esa línea En ese sentido Nosotros apoyamos Por ejemplo La plataforma Que reivindica La devolución A la ciudadanía De todas Las cuestiones Inmatriculadas Por la iglesia A la ciudadanía Gracias.